Señores, estamos con Luis y con Ortiz Luis. Nueva York nuevamente. ¿Qué significa estar en este escenario? No trae malos recordatorios, pero a la vez estoy contento. Estoy contento con la buena noticia de mi hija. Y nada, esto me alegra más el alma. Ha sido increíble. Este es mi trabajo. Te vimos ayer levantando el trofeo de embajador honorario. ¿Qué significa ahora? Porque vas a ayudar no solamente a tu hija, vas a ayudar a muchos niños del mundo. A niños y al mundo entero, porque muchos padres que a los niños les salen ampollitas, que creen que no es nada, deberían llevarlo al hospital y averiguar, para que no sufran más tarde. Mucha gente dice que Kinkong vino a hacerse campeón del mundo. Kinkong vino a salvar a su hija. Kinkong vino a salvar a su hija. Ya estoy a un paso de que mi hija no sufra más de esa enfermedad. Y estoy contento, mañana voy a salir como nunca. Con mi mente alegre. Alegre. ¿Cómo ves lo que va a pasar después de esta pelea? ¿Qué va a pasar? ¿Hay revancha o no? A ver, algo grande. Y de lo que te puedo asegurar es que las lenguas de los heavyweb van a estar temblando ahora. Y ahora en adelante. Gracias por todo Kinkong. Germán, gratidito. Totalmente todo eso. ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Estamos flas o no? No, sí, es increíble. Lo mejor que ha hecho Jey y Al-Gemney, moverlo cada cuatro meses y pelearlo cada cuatro meses. No da tiempo para el óxido, no da tiempo para la gordura, no da tiempo para nada. Dos, tres semanas como mucho después de una pelea, inmediatamente al gym de nuevo. Y los resultados se ven. No hay lesiones, no hay, ¿sabes? No pasa nada. Es lo mejor que un entrenador. Una cosa que hablamos, tío. Fury salió de la pintura. Fury se fue para ayer, bien. Adiós Fury. Sí. Así que la rebancha se acerca. Puede ser que esté ya más cerca que antes. Pero todo decide en lo de ellos, ¿no? Sí hay influencia con promotores y eso. Si quieren ver la pelea, yo creo que sería una buena pelea. Joshua L. en pay-per-view. O él y Wilder pay-per-view. Yo creo que sería una tremenda pelea. Gracias, hermano. A ti. Sabemos que tienes muchas cosas que hacer. Gracias por todo. You know, you know, going back here, right?